Cada 2 de febrero, con motivo del Día de la Candelaria, son presentadas las imágenes del Niño Dios ante el templo. Pero previo a ello, las y los fieles católicos se encargan de vestirlos adecuadamente para la ocasión. Desde principios de mes, en los locales del Centro Histórico de Puebla, comenzaron a vestir a estos Niños Dios. El primer año popular, como se supone que es la representación ante la iglesia, que es como si fuera el bautizo, este popular se viste en los Niños de Blanco. Según las creencias, el segundo año es de rosa o azul, y ya en el tercer año ya es opcional. Hay algunos modelos muy simbólicos, por ejemplo, como es el Niño que es el Sagrado Corazón de Jesús, o Cristo Rey, que son los que más la gente los viste. Como lo marca la tradición, familias poblanas se acuden con fe a estos establecimientos para adquirir las mejores prendas para sus imágenes. Más que todo me siento bien traerlo, ¿sí? ¿De los siete también? Siete dones. ¿Cómo, de qué lo viste entonces? De los siete dones. Sí, me siento bien cada año, ¿sí? Traerlo y siempre vengo al mismo lugar. Ya he pasado, varias gente trabajando acá. Sí, gracias a Dios, mi niño me protege, me cuida. Se debe mantener viva la tradición. Claro que sí. Esto viene de nuestros abuelos, principalmente de mi madre, también se dedicaba a vestir niños Dios, y nosotros aprendimos esa religión, ¿sí? Y esta vez yo siendo padrino de un niño Dios, que es de mi hija, y mi esposa viste nuestra casa. El 12 de febrero es el Día de la Candelaria y representa para la tradición católica el término de la Navidad. Incluso en la Biblia se hace referencia que 40 días después de su nacimiento, los hijos eran presentados en los templos. Con imágenes de Aurelio Martínez, Montserrat Navedo.